Antes de comenzar este video tengo que poner un pequeño disclaimer al inicio del video y quiero decirles lo siguiente Yo no soy la voz de la razón, lo que yo diga en este video es completamente mi opinión Y creo que deberían saberlo ya con el bastante tiempo que llevo en el canal haciéndole este tipo de videos Es mi opinión, después entre una distinta, obviamente yo se la voy a repetir lo más probable porque es lo que yo creo Ok, ya Pero yo no soy la voz de la razón, si quieren tomarse este video al pie de la letra como la cosa que es lo que define el título del video O sea, este es el meta, este es el meta y esta vez cuando lo decren es su problema, ok Pero yo no soy la voz de la razón, yo no soy el mejor jugador del mundo para andarte escribiendo un tier list Pero según los datos y las cosas que he visto y lo que yo pienso que va a pasar, esto es lo que yo creo que sería el meta Creo que es muy necesario porque la verdad pasa en los comentarios que me comentan a ellos, no saben de nada Y es como, bueno, es mi opinión, solamente es su, esto es su, así que sin más promesos chicos Comencemos con este video Y muy buenas, community youtuber que os he acabado de hacer un nuevo video Y hoy estamos con un vlog, un vlog hablando sobre el posible metagame que va a ser después de lo que es ya Con Savage Strike incluido y con lo que es el Structure Deck de Soul Burners Y los nuevos Salamangred volviendo y llegando a lo que es el metagame Hoy día les voy a hablar de los 3 tiers que yo considero y vamos a hablar primero un poquito de la definición de cada uno Primero el tier 3 son mazos con bastante potencial que son nuevos actualmente llegando al meta Aunque ellos son bastante viejos que han perdido poder O mazos nuevos que han estado apareciendo y que la verdad tienen como potencial para ellos Durante el tier 2 vamos a ver de mazos que la verdad son bastante bastante consistentes Tienen un core de mazos que se pueden ganar entre ellos Pero contra los que son los tier 1 es un poquito más difícil ganarles Algunos de los tier 2 pueden, algunos de los otros no O les cuesta demasiado Y al tier 3 es muy fácil ganarle con estos mazos Ya pasando a los tier 1 son los mazos que han tenido mayor probabilidad De mayor proporción de topeo en los torneos Y la verdad es que se han demostrado que por las cartas que juegan con las combinaciones que se han hecho Estos mazos son de lo mejor, de lo mejor Así que sin más preámbulos chicos, hablemos de los mazos que están en el tier 3 En el tier 3 tenemos 3 masitos Estos mazos son por primero subterror Y aunque me digan que si es guru control No hay otro mazo subterror que hable de forma competitiva Aquí estamos hablando de mazos de formato competitivo Hablando de subterror es un mazo que tiene bastante potencial de stun Ya que puede jugar cartas como Gosenmatch Tiene el control directo de su propia hantra porque es buscable Tiene una carta, básicamente el monstruo del mazo que es subterror guru Entonces es por 8, es como los trickster en ese tío Pero en cambio trickster que depende de robar el drol para hacer su win condition Que bueno es Reincarnation Droll Que es la jugada más potente del mazo prácticamente No es la única, es la más potente El subterror en sí solo tiene que robar guru para empezar a hacer juego Y si tiene Final Battle, que es una de las trampas muy buenas del subterror Este va a hacer juego y después te va a tirar el Uma Strix Va a empezar a moverte, te va a negar el ataque Es un problema en este mazo Y eso es de los otros tipos de mazos que Entre más avance el juego Más adentro te está metiendo el pico Y que ese es un problema porque al fin y al cabo No vas a poder jugar si el juego se va alargando mucho Y además muchos mazos que Son de mid range o late game Pierden un poco contra lo que es subterror para la vez Subterror que es un mazo nuevo Que no hemos visto mucho Y no podemos cargarlo más arriba Pero el hecho de que tiene bastante potencial Para ir subiendo en el escalafón Y piensen que Botox Travaganza es una carta Muy pero muy potente El siguiente mazo que tenemos es Trickstar Trickstar ha bajado a Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 1, de nuevo Ha estado pimponeando durante Desde que salió entre el escalafón de Tier En un momento hasta yo lo hice desaparecer En mi opinión del formato de competitivo ¿Y por qué pasa esto? Trickstar es un mazo que actualmente Ganó mucho potencial Porque llegó Trickstar Corvind Y llegó la que es la Botox Travaganza Es una carta que a muchos mazos le ha dado mucho potencial Trickstar es un mazo que Que en sí es de One Card Combo Como Guru Control Pero en sí su poder destructivo Y su poder de alargar juegos No es tan bueno como el del Subterror Pero aún así tiene ese potencial De jugar con la regla de final de turno Jugar con el efecto A potenciarse por chivos A tener esta trampa que es demasiado buena Entonces es un mazo bueno Y que en buenas manos puede llegar bastante lejos Y hemos visto que ha ganado YCS Cuando no tenía mucho potencial Hemos visto que ha topeado en los YCS Ha llegado hasta altas partes del top No solo 32 Pero también tienen que pensar en la calidad del jugador Que es el jugador del mazo No cualquier Trickstar europea Ok Eso es lo que voy Y el tercer mazo es Cruzadia Pero antes que me digan que era un Cruzadia puro o no Cruzadia con Guardragon Cruzadia con Guardragon Es un mazo bastante bastante potente Porque es un mazo de dos cartas combo Es un mazo que si tú robas cualquiera de los dos Cruzadias Vas a hacer juego Porque entre el primer Cruzadia Se hace Link 1 Cada Especia Te busca el Dragón Cada Especia Hace Link 2 Cada Especia al Dragón Cada Guardragon Sariuja combo especial gané La verdad es que El Cruzadia es un mazo de temer No es un mazo que catalogó Tier 3 Porque te puede tomar muy desprevenido Es un mazo bastante bastante fuerte Que si tú no lo sabes sobrellevar En sí te puede ganar muy fácil Y la cantidad de negadores que te puede dejar en un turno Con dos cartas Es completamente absurdo Créame Es una salvajada Lo que te puede dejar Cruzadia No lo dejo más arriba Porque al fin y al cabo Si es muy susceptible a Hantra Todos lo sabemos No se están jugando muchas Hantra En el formato En muchos de los mazos de main Pero también tienen que pensar Que al ser un mazo nuevo Tampoco puedo decirlo Ya automáticamente Tier 2 Perro vamos Vamos Compramos Compramos No Hay que ir con cuidado Hay que revisar bien Cómo está fomentando el meta Y al fin y al cabo El Core Cruzadia Y el Core Guardragon Es bastante bastante barato Obviamente está hablando de los Links Y los Cruzadia Ahora Si tienes eso Y ya ves que está topeando más Te compras las demás cositas Y la pones y juegas La verdad es que Cruzadia es un mazo Que la verdad Es así Cruzadia con Guardragon Es un mazo que está sorprendiendo Bastante 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 Pasando ya chicos Con los Tier 2 Aquí van mazos Que la verdad Tienen mucho potencial Lo han demostrado Ya sea en TSCG Ya sea en TSCG Y también son mazos Que tienen una calidad de juego Un macrojuego Muy muy bueno Pasando primero Con Altergeist Altergeist es un mazo Que ganó una carta muy buena Pot of Altergerencia O Extravagancia Esta carta es demasiado buena Sobre todo en Altergeist Porque Necesita poder de robo constante Y esta es una carta De poder de robo Muy muy constante Son dos cartas Perdiendo Seis cartas De tu extra de Que la verdad Es Alter La única carta De extra de Que juegas Un Linkurigo Y máximo dos Hextia Todas las demás Se pueden ir Y además poniendo Múltiples copias Esta carta No te va a hacer nada Ahora Volviendo al tema Altergeist es un mazo Bastante bastante bueno No lo puedo catalogar Tier 1 Porque si nos vamos A las gráficas Y a los datos Altergeist es un mazo Que ha estado como con problemas El AWC no topió Los regionales Incluso ha ganado Ha topeado Ha estado presente Pero el Altergeist Es un mazo Que es como irregular Actualmente es un mazo Que yo considero Que es muy irregular Porque topea uno O no topea ninguno O topea mucho O no topea ninguno Es un mazo de ese estilo Pero si es un mazo control Y tienes que En realidad El jugador control Tiene que armar muy bien Su degliss Y tiene que armar Muy bien el mazo Pero el Altergeist Es un mazo Muy muy bueno Multifaker Es una salvajada de carta Melusik es una carta De mierda que detesto Es muy muy bueno el mazo Lo otro No es un mazo Sino como un Es un arquetipo Que se ha creado Con el pasar de los días Que yo les digo Asatoth Centric O incluso podemos Meter ahí Un pequeño a Kali Yuga Pero los Asatoth Centric Son todos estos mazos Que de por si juegan Danger De por si juegan PK Y son de atributo Dark O que pueden hacer Básicamente el link PK Para poder entrar A lo que es Asatoth O en el caso de Magician Pueden entrar a Kali Yuga Asatoth Centric Es un mazo Que tiene un muy buen Matchup contra Thunder Dragon Sobre todo si gana el dado Porque Asatoth Es una carta Que no te va a dejar Activar nada No te va a dejar Tiene ningún efecto Y Thunder Dragon Son todos Todos Efectos Incluso en el Mirror Match Es bastante Bastante problemático Porque el que bajas Asatoth primero Tiene más la de ganar Porque tienes que usar Tus efectos Para hacer tu combo Ya que tu mazo Es 37 maus Estrudos O un poquito más Entonces Es un bastante 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 Problema En tema De lo que son Estos tipos de mazos Incluso en el caso De Magician En el que Lee Yuga Puede incluso ganarle Al Sky Strike Porque le Voltea a toda la mesa Y además hay que pensar Que antes de la llegada Del pack Del sobre De la estructura De Endymion El Magician Puede ganar No tiene tanta fuerza Como lo tendría con esto Pero los mazos Asatoth Centric Tiene muy buen matchup Contra Thunder Dragon Muy mal matchup Contra Triggs Sky Strike Porque en si Sky Strike No usa mucho efecto Que digamos Pero Hay el cambio Con el Caligua Pero Asatoth Centric Estos mazos Luna Knight Danger PK Asorcus Danger PK Dark Warrior Todos estos mazos Que se basan en Que pueden bajar Asatoth Y lo bajan Muy fácil Y que llevan Danger Y PK Están Calatologados Para mi al menos Como un tier 2 Porque al fin y al cabo Asatoth Es un cartonazo Y además Estos mazos También hacen Borre el suor Que de porque Tus huevos Simplemente Ok Y el otro mazo Tier 2 Que yo considero Y este es más Mi opinión El tema De lo que va a pasar Con este mazo Es Salaman Great En el momento Que estoy creando Este video Le falta un día Para que salga Al mercado Libremente Y que se juegue En torneos Con Salaman Great Pero yo considero Que es un mazo Que tiene de las que ver Es un mazo De one card combo Con un combo Mucho más poderoso De lo que tiene Guru Control Y Trickstar Porque te dejan Menos un negador Y negar es mejor Que la trampa Y cosas de ese estilo Te deja un negador O dos O te deja El stallion Que te invoca El mazo Y luego tienes que lidiar Con toda la mano Circundante a este Y como las cartas Tienen tanta sinergia Entre ellos No se te quedan pegadas En la mano Y puedes ir descartándolas Haciendo efectos La verdad es que tienes que lidiar Con el montón de cartas De state Porque tiene el mazo Y luego tienes que lidiar También con lo que tiene el mesa No es tan difícil lidiar Con lo que tiene el mesa Pero con lo que tiene en mano Es más difícil Que mucho Ya La verdad Salaman Great Es un mazo Que no mucha gente Le tiene fe Porque en serio Si entiendo El problema Que tienen con él Porque es un mazo Un cap de daño Muy bajo Que depende de unas cartas Depende de otras Depende de robar Algunas cosas Y es un mazo barato Y a la gente Igual le genera cringe O sea a mi me genera cringe el monarca Porque además de ser un mazo barato Un mazo absurdo Pero Se va entendiendo el punto Pero Salaman Great Es un mazo bastante Bastante Bueno Es buenísimo Un mazo que yo En serio considero Como un tier 2 sólido Nunca se Nunca pierdan la fe Los mazos de una carta Para hacer combo Nunca pierdan la fe Con Chetumare Porque estos mazos Siempre siempre están presentes Siempre con Chetumare Ahora pasemos con el tier 1 Y creo que ya habiendo No mencionado dos mazos Ya saben Que es lo que está aquí En el tier 1 Vamos a mencionar Primero Sky Skystrike El mazo con el mejor Macrojuego del mundo Que yo he visto Es un mazo espectacular Es un mazo hermoso Y me dirán Ay pero es que Existe el underdog Y la wea Men Skystrike no es tier 0 Porque existen Todos estos mazos Que le pueden hacer la contra Skystrike es un mazo Que Engage Es una salvajada de cartas Tienes lo que es Withered Anchor Multiroll Que es lejos Una de las mejores cartas Del mazo Tienes el efecto De Skystrike Raye Para hacer Kagari Tienes Shizuku Tienes Hayate Y si quieres para un ataque Tienes a la de tierra Que me importa Un pico consejo Porque se fue uno Pero la verdad es que Skystrike es un mazo Buenísimo Multiroll Engage Withered Anchor Tres cartas espectaculares Con efectos espectaculares Y es un mazo que Mientras va avanzando El duelo Sus cartas van ganando Efectos extras No generalmente Ese efecto extra Igual se hace El turn 1 Pero vas haciendo Mucho más daño Tienes el Eagle Buster Para que no te puedan sacar Tu carta de Tu Shizuku A menos que te tire un Kaiju Es un mazazo Es buenísimo Y si tú no quieres Cuarto Skystrike Tienes la otra opción Tier 1 Thunder Dragon Pero chicos No les voy a decir Thunder Porque la verdad No los voy a engañar Thunder Danger Y si o si Con los Danger Bueno Por favor no hagas Como yo Que porque quise jugar El regional Nomás jugué Con los Danger Más charchas Y el último duelo Lo perdí Porque la juntaron A unos de estos Charchas de mierda El tema es que Los Danger Son demasiado Demasiado buenos En el Thunder Dragon Sobre todo Y Thunder Dragon Con War Dragon Más los Danger Es Otra cosa Es otro universo Este mazo Es brutalísimo Es de lo mejor De lo mejor De lo mejor Porque si Skystrike Tiene un sistema De juego De muy mid range Y muy macro juego Muy bueno El Thunder Dragon Danger Con War Dragon Te explota el turno Con un jugador Con un jugador De doble sub De super Modo Osea colosos Doble colosos Un zombie Dragon Zombie Zongby Zongby Creo que se llama Y un hot red Archipendragon O un Borderless Or Savage O un Borderless Savage Dragon O incluso no Un Crystal Wind Lo que quieran Que vaya a poner Por Dragon Es Una salvajada Créame Que este mazo Es brutal Es la definición De la palabra Brutal Porque si Buscamos brutal En el diccionario Te sale una imagen De estas tres cartas Un coloso Un chuchinoco Y lo que es Un War Dragon Porque es absurdo La cantidad de juego Que puede hacer esto Y me dirán Ay es que Un Thunder Dragon Siempre queda segundos Si Esto pasa Porque muchos mazos De atrás Le pueden hacer La contra Muy fácil A Satocentric Chao y nos vimos Branket No le afecta nada A Thunder Dragon Y al Dragon No le afecta nada A Thunder Dragon Pero con la llegada De Virus Eso cambia un poquito Porque Virus Explota Y de esos dragos Hablar estamos hablando De Fucking Virus Virus Es demasiado bueno En Thunder Dragon ¿Ya? La verdad Estos dos únicos mazos Considero que sean T1 Porque Skystrike Le puede ganar a todo Como que puede perder Algunos de los de abajo Le pueden ganar Pero Y lo mismo Thunder Dragon Pero estos dos mazos Son aún así La mayor representación En torneos La mayor seguridad Para topiar en un torneo Es jugar con estos mazos Porque Son los más Fuertes Los más Putamente Fuertes Skystrike Thunder Dragon Para mi Y creo que para muchos Son los mazos Tier 1 Del formato Todo puede pasar Con la siguiente banlist Todo puede pasar Con la llegada De nuestras expansiones Pero por ahora En el momento Que estoy sacando Este video Para mi Sky y Thunder Son Tier 1 Sin más que más chicos Recuerden el disclaimer Que les dije al inicio Como saben Es mi opinión Yo solo estudié un poquito Reviso las gráficas Gráficas que pueden encontrar En Rayfordware Carloch Store En lo que es Road of the King Para ir instruyéndome Lo que está pasando En OCG Y cosas de ese estilo Como saben chicos Ustedes pueden ir a Facebook Pueden buscar en Google No tengo que ser gogly Por ustedes Sin más que más chicos Yo les puedo mandar un saludo A todos los que siguen el canal A todos los que dan su amor A este canal Hermoso Son lo máximo perros Son lo máximo Pero si yo más que nada Puedo decirle Eso ha sido todo Adiós Son lo máximo 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 Gracias.